Música No sé si puedas entender Y con palabras y poder Música La espera ha sido larguísima Pero ya llegamos Ya estamos en la semana del gran partido La final entre un tigres Bastante descansado Y un América bastante ajetreado Hoy se trata por supuesto De platicar de este juego De 180 minutos Y de continuar con una tradición Que ya llega a los 20 años De forma ininterrumpida La presencia de los padres peñistas En víspera de la Navidad Gracias por su presencia A nuestros amigos Ricardo Garduño Julio Leal Modesto Rodríguez Julián Garza Todos bienvenidos a la peña futbolística de Televisa A la de Televisa Monterrey La habilidad de Aquino Sigue Aquino ¡Signor, gol! ¡Sí, taxes, swing Boris! ¡S�� de la handa de Sanitsu locked! Siempre te vamos a alentar ¡Vamos, vamos! Te quiero, el campeón está siempre mi ilusión Vamos, vamos de azul, aquí es algo que da un Te quiero, el campeón está siempre mi ilusión Vamos, vamos de azul, aquí es algo que da un ¡Gol! Por fin termina la desesperante espera y ya estamos en la gran final ¿Quién es el favorito y por qué? Pues yo creo que definitivamente Tigres en cuanto al Que viene más descansado, más relajado Como comentábamos, América viene más ajetreado Y sobre todo un vuelo de Japón ¿Verdad? A pocos días aterrizar a la Ciudad de México Un poco desmotivado por la derrota con el Atlético Nacional En cuanto a no lograr el tercer lugar que ellos esperaban Anímicamente pues va a ser muy difícil para la América Enfrentar un partido con un Tigres que pues tiene más Ahorita más oportunidad de haber pensado en la final Que el mismo América Nos acabas de decir que venían enojados Ya dices que venían desmotivados Bueno, es muy parecido ¿verdad? No, son totalmente contrarios O sea, el enojo te pone en una actitud Si de guerra, o sea, tremenda Y la desmotivación O sea, es lo contrario Parafraseando a los toros Traen rejón, pero no mortal Traen rejón de castigo Es correcto, nada más Y además, yo creo que sí, Tigres es favorito Pero no porque vengan cansados o porque estén muy relajados O sea, es favorito porque hizo una mejor campaña que el América Hizo una mejor liguilla hasta lo que va que el América Entonces, no podemos empezar a argumentar solamente sobre el cansancio O la inactividad Que por supuesto que son elementos que entran en juego Por supuesto Pero no lo que determina Porque el América no estaba enojado ni cansado Cuando la Conca y como quiera nos arrolló O sea, Tigres dio un muy mal partido Y en la otra final de liga O sea, Tigres iba ganando 1-0 Y dos jugadores de gran experiencia Cometen un error O un toque lento de entrarroyo Se la lleva y gol Y empieza la catástrofe, ¿no? Y sigue su centenario Sigue en piel o el centenario Pero pues con todo y centenario Les han dado palos en todos los torneos Por eso que si este es el último que les queda Dicen, a ver, déjame llevarme un regalito de 100 años Como quiera le dan la vuelta a la página Los futbolistas y los entrenadores dicen Ahora ya dejaron atrás Es otro torneo Porque se fueron a hacer un papel Representando a México, etcétera Pero pues ahora viene Lo rescatable para la América Pero pues son futbolistas profesionales O sea, tanto Tigres como Rayados Tiene muy buenos elementos Y, perdón, Tigres y América, perdón Este, van a ser su mejor esfuerzo Y nosotros queremos que sea La mejor final en años Que tanto en el Azteca Hagan un excelente partido Ambos equipos Y desde luego Pues queremos que el campeonato Pues se quede aquí en casa Pero de una manera convincente Sí, Guiñac ha despertado Y pues no solamente él O sea, todo el equipo en conjunto De la hipnosis Ah, bueno, también Sí Sí, yo creo que Tigres tiene muy buenos argumentos Y aparte un regalo para el Tuca Por tanta experiencia que él tiene Y que aporta Y tanto El apoyo de toda la afición Que ese siempre va a estar ahí Pues lo marcamos a Tigres como favorito Desde luego Sí, claro que sí Sí, pero en un partido Por méritos propios Sí, en un partido De Polendas O sea, va a ser una final Sí Importante Sí Sí, sí No podía haber mejor rival Para la final Que enfrentar nuevamente a la América Nuevamente Sí Que porque no es la primera O sea, llevas tres finales En línea, ¿no? Con ellos En dos años En dos años Entonces, yo creo que Es una magnífica final Yo no quisiera hablar tanto Del arbitraje Por más que digas Que si Paul Delgadillo Va a ser el primero Y que O sea, todo lo que siempre sale Y que si la Cámara de Senadores Hablaban Como dicen algunos medios Este, que está arreglado el partido Toda esa serie de elementos Extra que le ponemos El fútbol Ya lo hemos visto O sea, a la América Le marcaron un penalti Que no era penalti Al Tigre le marcaron un penal Que fue este mano Cuando se le salió en la cara Sí Hubo un fuera de lugar De Guiñac En uno de los goles Y como quiera Se quedó Es decir, vamos siendo honestos Los errores están por todos lados Y a la orden del día Y es parte del espectáculo Sí Lo lamentable es que sean tan frecuentes Y a veces garrafales Sí O malintencionados Ahí ya Pudiera ser Los que van al marcador Esos son los graves Los graves Pero ustedes ¿Irán a poner la tecnología Ahora que sacaron de la televisión En la final de Tigres? Ah, hubo un juego, ¿verdad? Sí Sí, en el Mundial de Clubes Ah, sí Sí, pero ha confundido mucho Esa situación Sí, sí No tan fácil se va a quedar esto No, no, no Ahora, ustedes creen francamente Que se puede arreglar un partido Digo, está probado Que sí se puede arreglar ¿Aquí en México? No, en México no está probado O sea, o demostrado Que se hayan arreglado Pero a nivel internacional Hay sanciones de FIFA Al respecto Sí, claro Como también hay O sea, lo que Lo que en Italia Lo llevaron incluso Hasta un proceso civil ¿Sí? De hablar de la debilidad Claro Sí, o de la sumisión psicológica De los árbitros Sí Hacia algunos equipos importantes Caso Italia La Juventus Ajá ¿Sí? Entonces, aquí ¿Cuál es el equivalente De la Juventus? Pues es el América ¿No? O cualquier equipo Considerado grande Delante de otro rival Más modesto ¿Sí? Es lo que aquí Le llamamos más bien La localía Ahora dices Le pesó al árbitro Pues sí O sea, si se puede evitar Una bronca A lo mejor Su criterio está influenciado Por el entorno Es difícil ¿No? De precisar Yo sí les daría El voto de confianza Decir Es una final Esperemos que no se afecte Gravemente El espectáculo Sobre todo Que es de lo que Casi nunca se habla De esos permisos Para estar pateando ¿Sí? Es decir Esas malas apreciaciones Claro En donde el jugador Se va calentando Se va desesperando Y cuando tú la das Ya la das Pero con todo Y ya viene La descompensación Del partido Nos vamos al primer corte De la noche Para regresar Con un reportaje Que nos habla Sobre las finales De Tigres En diciembre Han sido ya varias Y no todas Exitosas Ahorita lo vemos